Que eres visto como te lloran la noche en que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba y no imagina lo mucho que harulía Menos mal, que todo buena pesadilla, que eres mía, toda mía Que te tengo chiquitita pa' lararte esa hojita pa' pelar la cola mía Puede hacer una fiesta, la casa tanto nacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías pa' tomarnos una fría Y si hay miedo de la noche a que se quede dormido Y se encuentran esos tipos, pésale los sueños míos Dígale que muchas gracias y que le dirás de atrofía Porque porque no sabía, con mi baby Y los sueños me la quita Baj 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 Y los sueños me la quita Baj 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 Y los sueños me la quita Y en este que nunca ven Oyo que se, paro que darme dormido No entran el bocatelo y tienen termos de apelar por los niños Que tienen trabajo, percúntala por qué le olvido Es porque es cois el hebrano, que cuestas conmigo menos Más ya todo buena pesadilla, que eres mía, toda mía Que te tengo chiquitita, pa' ladrarte esa hoquita, pa' pelarla con la mía Hoy me hay que hacer una fiesta, la casa tanto nacía Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos una fría Y si hay miedo de la noche, a que se quede dormido Y se encuentran esos tipos que salen los sueños míos Díganle que muchas gracias, y queridas y atrofía Porque porque no sabía, que a mi baby Y el sueño me la quita Bye 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 bye, bye bye bye, bye 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 bye, me el sueño me la quita Bye 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 bye, bye bye bye, bye bye bye, me el sueño me la quita Tiene de que nunca ver, oye que sé, para quedarme dormido Cuéntrame poca pelo, y sin el verbo de apelar, por lo mío Si en el trabajo, percúntala, por qué le olvido Es porque es coice, lebrano, y cuestas conmigo Más que todo buena pesadilla, que de mía, toa mía Que te tengo chiquitita, pa' lararte esa hojita, pa' pelarla con la mía Voy a hacer una fiesta, la casa tanto nacía Y que vengan mis amigos, con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos una fría Y si hay miedo de la noche, a que se quedar dormido Y se encuentran eso tipo, que sale lo sueño mío Dígame, que muchas gracias, y creías de otro día Porque propia no sabía, come baby Me el sueño me la quita Bye 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 bye, bye bye bye, bye 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 bye, me el sueño me la quita Bye 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 bye, bye bye bye, bye bye bye, me el sueño me la quita